Comunistas y capitalistas, todos son cagás Sistema de todo tipo que nunca resuelven nada Y aunque en siglo XXI hay cosas adelantadas Los vikingos gobernaban con mucha más seriedad No le hagas caso al presidente, men Ajá, no le hagas caso al presidente, men En un régimen cubano socialista de Fidel Donde pa'l almuerzo en la mesa no había ni martel Donde le metieron balas a todo el que no era fiel Y la gente se marchaban hasta en barcos de papel Después creciendo y oyendo las opiniones Me di cuenta que las cosas son peor como las ponen Que si la mentira hiciera crecer la nariz cojones Los dirigentes de Cuba fueran unos narizones Con mil cuestiones, mi abuela alando su creña Y en mi barrio la miseria pidiendo el agua por seña Que yo no tuve la culpa nunca de que la cigüeña Me descare en una casa que cocinaban con leña Pero tonto, con la esperanza de un cambio bonito Y algunos diciendo que Dorita se arregla un poquito No compañerito, que ya tengo 32 añitos Todo está igualito y quizás un poquito más maldito Nada es bonito y el pueblo ya está quemado Todo el mundo estresado, aunque la mayoría les paga callao Muchos han muerto, otros lo cogió el candao Por no estar prestado ni hacer caso a un policía cingao Hablando en plata las leyes no las resisto La política es la mierda más grande que el mundo ha visto Me resisto, yo sé que es un tema que a veces quema Por eso es que odio y me burlo de todo tipo de sistema No le hagas caso al presidente men Ajá, no le hagas caso al presidente men No le hagas caso al presidente men Ajá, 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 no le hagas caso al presidente men No vender los garabatos, que esto me sobra relato Miseria, dolor, histeria, subordinación, maltrato Policías baratos, ingratos, obligando al desacato Por eso es que a cada rato lo pongo como un zapato Y experiencia, por eso se me agota la paciencia La presidencia se limpia con quejas y sugerencias Y en los barrios aumenta el delito o la delincuencia En busca de los recursos para la supervivencia Los de arriba vistiendo, viviendo a costilla el mando Humillando, sancionando, mintiendo, decepcionando Vacilando, fumando, tomando, siempre viajando Jacobando, que hay una pila de fotos dichabando Destrozando, poniendo todo más malo y más caro Déjense de caro, ustedes los que están luchando el varo Elecciones, bien duro que al pueblo se la jugaron Porque pa' ponerlo al mando con nosotros no contaron A capela, palabras que nos llenan las cazuelas Nos llenen sin dar un paso durmiendo una base muela Y al que falle, le meten las manos que la que espuela No hay que ser bombero pa' saber que todo está en candela Todo feo, por eso estoy claro en lo que planteo Y le voy a seguir poniendo que hasta que me parte el dedo Fantasmeo, que el mundo está cansado del mareo Con deseo, ve y dile al presidente que no creo, veo No le hagas caso al presidente, men Ajá, no le hagas caso al presidente, men Ajá, no le hagas caso al presidente, men No le hagas caso al presidente, men No le hagas caso al presidente, men